Hola mis amigos, todavía la sociedad dominicana no sale del asombro de lo que constituyó el asesinato de la pareja de los jóvenes esposos en Villa Artagracia. De los jóvenes indefensos que fueron masacrados, Elizabeth Muñoz y Joel Jansen, un hecho que lamentable e indignante, lamentable e indignante. Sin embargo, a mi particularmente no me sorprende, y no es que uno tenga un corazón duro, que uno sea despiadado, no. Es que esa policía que masacró a esa pareja, fue la misma que acabó con los remanentes del liderazgo de la Revolución de Abril de 1965, aliada a la famosa banda colorá durante el primer gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Esa misma policía fue la que le quitó la vida a una generación de valores, entre ellos al ingeniero Amin Abel Hasbun, delante de su esposa embarazada, ¿no? A sagrado el Cira Díaz, a Orlando, a Goyito. Y un día, como hoy, 7 de abril de 1981, le reventó el corazón a mi hermano, el periodista Marcelino Vega. En plena juventud, no había cumplido los 23 años. Ese mismo antro neotrujillista fue el que el pasado mes de diciembre, en plena Navidad, fusiló al Teniente Coronel Ramón Rodríguez Cruz en Valverde, Mao. Entonces, que no me vengan a mí con que van a solucionar el problema de la Policía Nacional, de esa institución, de lo que queda de ella, de que con el retiro de algunos personajes. ¡No! Ya es demasiado. Ya esa institución llegó a su techo, a su tope. Ya eso hay que disorberlo, hay que crear algo diferente y nuevo. Que conozca otro lenguaje, que no sea el de dispararle y fusilar y asesinar a las personas indefensas. Porque cuando se trata de enfrentar a la delincuencia, de meterse en los barrios, de meterse en situaciones complejas, ¡son gallinas! ¡Son gallinas! ¡No funcionan! Ahora, cuando hay que fusilar así, a quemarropa, a parejas como estas, son unos leones. ¡Unos leones! Entonces, hoy que conmemoramos el 40 aniversario de lo que fue el asesinato de nuestro hermano Marcelino Vega en Villas Agrícolas, junto al canillista Manuel de Jesús Ciprián Valdés, aquel trágico 7 de abril, que nos despertaron con esa noticia, nosotros quisiéramos ver cómo se refunde, cómo se reinventa esta maldita institución. este ejército de criminales, de analfabetas, que lo que han hecho es llevar luto y sangre a la República Dominicana, a todo el país, por todas partes. Y que, como dije, no me vengan a mí que es retirando, dos, tres, que es que tenemos demasiado general y lo vamos a reducir, que ahí hay gente buena, que ahí hay militares jóvenes, valiosos. Sí, indiscutiblemente, tienen que haber. De toda esa piltrafa tienen que salir, aunque sea una pizca de masa, pues recuperenla, recuperen lo poco bueno que queda eso y vuelvan a inventarlo. Hagan algo diferente, algo que proteja a la población, que defienda la equidad, la justicia, pero que no lo haga con plomo, porque además de eso quedan impunes todos los crímenes, que se cometen en esa institución. Todavía al día de hoy, a 40 años, no se hizo justicia en el caso de Marcelino Vega. Entonces, ¿por qué yo tengo que pensar que en el caso de esta pareja, del coronel piloto que mencioné y de otros hechos que si yo me pongo a detallar aquí no terminaríamos? Se va a hacer justicia. ¿Quién le paga todo ese dolor a uno, a la familia dominicana, a los dolientes? ¡Coño! ¡Ya está bueno! ¡Es demasiado!